Gustavo Petro denuncia que se ha roto la soberanía de México en Ecuador. El presidente Gustavo Petro pidió que se mantengan vivos los preceptos del derecho internacional. El presidente de Colombia Gustavo Petro envió este sábado su solidaridad al personal diplomático en México en Quito, después de que anoche la Fuerza de la Policía Ecuadoriana entrara la Fuerza en la Embajada de México para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, al que el ejecutivo mexicano había concedido el asilo político. Se ha roto la Convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador, consideró Petro en un mensaje en su cuenta de equis donde afirmó que Colombia respeta el derecho universal de asilo político. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las constructores sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente, apuntó el mandatario. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la ruptura formal de las relaciones diplomáticas con Ecuador al considerar la irrupción a la Embajada de Quito como una violación de la soberanía nacional y el derecho internacional. La polémica se produjo en un momento de máxima tensión en las relaciones entre Ecuador y México, después de que el gobierno de Daniel Novoa hubiese expulsado a la embajadora mexicana Raquel Cerur, por unas declaraciones de López Obrador sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y el defecto en los comisos ganados por el joven empresario, ahora de 36 años, que se impuso a la candidata correrista Luisa González. Glass, que fue vicepresidente de Ecuador durante parte del mandato presidencial de Rafael Correa 2007-2017 y al inicio del periodo presidencial de Lenín Moreno 2017-2021, se encontraba en la Embajada de México en Ecuador desde finales de diciembre de 2023. Allí había llegado después de haber sido imputado por presiento peculado, malversación de fondos públicos, en el caso de reconstrucción de la provincia costera de Manaví, tras el fuerte terremoto sucedido en 2016. Luego de alucinarse en la Embajada de México en Quito, un juez ordenó al inicio de este 2024 su captura e ingresó en prisión por Argentina.